¿Sigue siendo negocio el dólar bucle? Y en caso de que tu respuesta sea afirmativa, ¿qué hago con la rentabilidad obtenida? Hoy una solución posible. Repasando un poco el tema para quien no conoce la operatoria, el Banco Central de la República Argentina intentó hace unos días frenar la operatoria conocida como dólar rulo. Un tipo de bicicleta financiera que permitía ganar en tan solo unos minutos, unos cuantos pesos, tema que ya hemos tratado en varios videos en este canal. Luego surgió una nueva metodología denominada dólar bucle, la cual puede hacerse una sola vez al mes y se debe partir con un capital inicial mayor a 10.000 dólares que hayan sido comprados antes de este mes. Hasta no hace mucho, más precisamente con datos del 24 de septiembre del 2019, publicamos un video sobre su operatoria y su rendimiento era del 10% neto, equivalentes a 63.100 pesos. Y antes de esa fecha podías ganar hasta 70.000 y 80.000 pesos. Ahora bien, suponiendo que hoy 30 de septiembre decido hacer la operatoria del dólar rulo, entonces accedo a transferir los 10.050 dólares a mi cuenta comitente en el broker y según la cotización del bono AI24, arriba detallado, en pesos y en dólares del día de hoy, y haciendo las operaciones respectivas, esto es, a los 10.000 dólares depositados en mi cuenta comitente en el broker, lo multiplicaré por la cotización en pesos del bono, para luego dividir su resultado por la cotización en dólares de dicho bono. Entonces, el resultado recientemente obtenido es el que voy a ver depositado al concluir la operatoria llamada bucle. Y considerando que tengo acceso a un dólar mayorista, algo muy improbable de 57.60, podré comprar 10.641 dólares que restando la inversión inicial, obtendré un rendimiento del 5,88%. Ya no es más el 10% del día 25. Ahora bien, ¿se justifica hacer semejante movida por poco más del 5% equivalentes a pesos 34.278? Y hoy la clave parece estar en la combinación del dólar bucle más un plazo fijo. Entonces, ingreso a elmejortrato.com y busco la tasa más alta, que en este caso es la de un banco líder, el Banco Nación, verificando en el portal del banco la tasa y cuánto me va a pagar por mes, ingresando previamente los 34.278 pesos de capital inicial. Como colorario de todo lo expuesto, si a la diferencia obtenida de 34.278 pesos la invierto en un plazo fijo de interés compuesto, a 30 días en Banco Nación, que paga un interés nominal del 64% anual, si capitalizo los intereses ganados mes a mes, obtendré un rendimiento del 11,12% y los 10.000 dólares en mi bolsillo cada vez que haga el bucle. Suscríbete a mi canal de YouTube para enterarte de nuestros próximos videos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.